Es muy difícil para toda la familia de Minera Aguilar, más para las mujeres porque lo sentimos en nuestro hogar, por nuestro marido, que ellos traen el sustento para nosotros, para toda la familia. Muy difícil. Se vamos a quedar hasta que tengamos una solución y nuestros reclamos sean escuchados. ¿Esto es un compromiso que tienen los familiares también para acompañar a los trabajadores? Sí, Aguilar siempre se caracteriza por ser unidos y toda la familia apoyando siempre al minero. ¿Ustedes como mineros se están dando fuerza? ¿Ven que la gente está acompañando? ¿Pensaban que iban a tener la solución más rápida? Mira, hemos venido con un solo objetivo que desde que empezamos esto, desde hace mucho que venimos solicitando seguridad, seguridad. Y bueno, no esperábamos que nos reciba la gente así aquí en Jujuy, así que nosotros venimos con un objetivo, bueno, y hasta que no nos vayamos, hasta que no cumplamos ese objetivo, no nos vamos. Y estos últimos tiempos creo que el factor de seguridad es importante en estos tiempos y creo que hay que darle un valor ante todas las cosas que por allí van pasando como los trabajadores, ¿no? Si bien es cierto, en estos tiempos no hay lo que ellos dicen, fatales, pero sí hay muchos que han quedado inválidos, han quedado, diríamos, en medio de trabajo que ya no pueden, ¿no? Entonces, creo que esto es una voz que hay que analizarlo y hay que trabajarlo, hay que trabajarlo y sobre todo yo creo que ahora es el tiempo de escucharlo, ¿no? Tanto la empresa como el Estado que tiene que tener una mediación, en estos tiempos, ustedes se dan cuenta, hace mucho tiempo la plaza no se llenaba de trabajadores mineros y creo que es algo que nos debe llamar la atención, no solamente por este reclamo, sino por el sentido humanitario, el hecho de ser persona, estar acá, por ejemplo, él con su esposa, los hijos en el Aguilar, es todo, diríamos, algo que nos debe a nosotros sensibilizar y saber que todo trabajo, que toda acción de una empresa, de un Estado, debe ser fijarse en lo humano, en la raíz más profunda del hombre que es lo humano, ¿no?